La Biblia Muy buenas tardes señores, señoras y señoritas, señoras y señoritas, muy buenas tardes señores. Paso a las nuevecitas de arroz, los cultivadores, para programar guanquina de sus pobres cantadores. Hay que sí, que sí, que no, verán los encantadores, hay que sí, que sí, que no, donde solo Dios pasea. Ahora sí, mañana no, en la cuna del amor, para el amén con la chica y yo, bajo un cielo que azulea, yo le pido al Dios que abona, vea, 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 vea. De Veracruz al Marado, tengo en toda la región, tengo en toda esa región, de Veracruz al Marado. Hay que sí, que sí, que sí, que no, y el sol tan capacitado, ahora sí, mañana no, saldrí, pase mi deseo, con la nación y con la chica y yo, como aquel que va al marado para escuchar el video del sí, que sí, que abono. De Veracruz al Marado De Veracruz al Marado De Veracruz al Marado De Veracruz al Marado Hay que sí, que sí, que no, ya me voy a despedir, hay que sí, que sí, que no, pues mis caminos son varios, ahora sí, mañana no, solo les quiero decir, que me voy para el santuario y si me llego a morir, me recéndo y no venanero. De Veracruz al Marado De Veracruz al Marado